¡Uh! Me pones bien caliente cuando estás encima de mí ¡Uy! ¡Te amo! ¡Cobija de tigre! ¡Cobija de tigre! ¡Amo Mir! ¡Oye, me gustas! ¡Es broma! Pero si quieres no es broma ¡Primero que sea broma! ¿Qué parte de púdrete no has entendido? ¡Púdrete! Imagínate trabajar de salvavidas En la piscina de De los mejores nadadores del mundo Acá, ya sé Juan García Que con un fósforo Un día fue a ver si gas había Y si había Y si había Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Leer japonés es muy fácil Solo tienes que poner tu cabeza de lado ¿Qué? ¿Aguanta? ¿Qué? Es que lo lee No, no, no Eso ya es pasarse de cabrón Agárrame, güey Que me voy a madrear al coronel ¡Aca, mi señor! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Y lo estoy ganando Y lo estoy ganando Joven vendió su playstation Para pagar los pañales de su bebé ¡Uy! Nefog, cabrón Yo vendería hasta las nalgas Para sacar a mis morritos adelante Michi Arriola Mejor vendo al bebé Algunos sufrirán, sí Pero por el bien mayor En otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticiar noticias bien noticiosas ¿Estás listo? Excuse me, ma'am I got these for you ¡Aaah! Venga siempre, se lo intenta Y así pronto triunfará Reportero de Ecuador Es asaltado en vivo Y apuntado con un arma Mientras grababa una nota Que no hay nadie Que le eche una mano ¡Sí! ¿Qué pasa con esos infames maleantes? Cuando hay chicas guapas En la boda ¡Uy! 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 ¡No! Modo matador Pero estuvo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! Gracias a Dios Otra clienta satisfecha A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Resultado ¿A dónde están peinados, Naruto? Veganos Vacas Pasto Eres un monstruo Mándame una foto tuya Urgente Que estoy jugando Pokémon Y en mis cartas Me hace falta una reina Uy Ay, ay, ay No, no, no Conquistador, conquistador Me sonro Corte, corte ¿Qué mamada fue esa? Desventajas de ser hermanos Y ser no ¿Qué? Aguanta, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijoputa? De los creadores de Chapo Son Llega Cago Shentao Mamá Hijo ¿Por qué no llevas a tu primo El Elías A jugar al fútbol? De Elías En la final del campeonato de fútbol Bueno, tú estás pendejo Ok, hijo Me rompió el corazón Ver llorar a mi novia Pero la tenía que repro... Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Sí, sigue hablando, idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Adrián Sánchez ¿Qué sos? Conocí a una chica por internet Y nos citamos para vernos en un lugar Ah, matador Matador, pe matador Y el día de la cita Platicamos Todo bien Y al terminar Ya para que cada quien nos fuéramos a nuestras casas Ella me regaló una flor Uy, 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 uy Matador, pe matador Y me dijo que cuando se le cayeran todos los pétalos Tendríamos otra cita Ay, ay, ay Matador, matador Emoji triste ¿Qué? Oye, bro Pero eso es algo bueno ¿Por qué las caretas tristes? La flor era de plástico ¿No? No, no, no No se hagan así Nunca hubo amor En otras noticias 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 Random Captain Aoso Acostado cómodamente Sobre un colchón abandonado En Canadá Llegó la hora De irse a dormir En mi colchón Springer Los jóvenes son el futuro de la patria Los jóvenes Free Fire, Free Fire, Free Fire, Free Fire Jugando Free Fire, jugando Free Fire, jugando Free Fire Free Fire Comiencen a correr Las chicas Mírenlo siendo infiel Y faltándome el respeto a cada 5 minutos No como el señorito con buenos sentimientos Con buenos sentimientos Está más loca de lo que creí El payaso del autobús Ojalá pudieran ayudarme con una monedita O con una sonrisa Es más que suficiente Yo sonriendo bien feliz El payaso Payaso Mientras tanto, en venta Cojín Keanu Reeves Chiquito Uy Ay, ay, ay ¿Dónde la compro? ¿Dónde la compro? No la necesito No la necesito La necesito ¿Cómo se me ve amor? Uy, uy, no, chicos Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Y de tu cuerpo Perfecto amor Qué bueno que te gustó bebé Pero si le gusta a mi novio también A ver, a ver, a ver, a ver Si la purga existiera en su país ¿A quién sacrificarían? Uy, uy, uy No, no, no Qué sacriento Qué sacriento Gerardo B. de Arandia Vivimos en Latinoamérica El hecho de salir más allá de las 12 de la noche Ya es una purga garantizada Uy, verdad, uy, verdad Ya ni modo Me leí todo Bichos asombrosos Y en ningún momento Apareció el bicho Joder, hostia Ya me he cabreado, coño En otras noticias Noriciosa Por iniciar Agente Bien Noticias Sias, sias, sias Oyeron de motel sin pagar Tomaron las bebidas Y se llevaron un plasma ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Homero Tuve una idea pecaminosa Que puede traernos problemas Tenemos que luchar contra la tentación Hay que hacerlo Llevémonos el plasma ¿Por qué la tierra se llama así? Si tiene más agua que tierra Debería de llamarse Por lo que más tiene En mi opinión Debería de llamarse Bola de pene Eso no me lo esperaba Mami Mami